Muy buenas chicos y chicas, como estéis, creo que estéis Muy bien, yo por mi parte me encuentro Pues muy muchas gracias a este nuevo juego Que se llama Powerwash Simulator Estamos en Xbox Game Pass Ya habéis visto seguramente Muchos de estos vídeos en los que la gente sale Limpiando con una super manguera, chorro Cosas oxidadas, viejas Sucias, y lo deja brillante Como nuevo, y es una satisfacción Visual que no te puedes comparar con nada En este mundo, entonces pues bueno Este es el juego sobre la película Sobre ese anuncio, así que vamos a Pues no lo sé No sé qué modo, porque mira, modo que responden De 1 a 2 jugadores de 1 a 6 Modo desafío y partida libre Vamos a modo carrera, a ver que trata A ver que pone aquí, encadena de tareas de limpieza Extrañas y maravillosas, te vas a hacer que tu negocio de limpieza A presión, sea un éxito Limpia la furgoneta, vamos allá Eh, Harper Swarm Buenas noticias, por fin te he encontrado en una subasta En una furgoneta que no se te va de precio No te asustes cuando la veas, pero parece que la hubieran sacado Del fondo de un lago, tú mira al lado bueno Así nadie más pujo por ella Allá ellos, debajo de toda la mugre está el vehículo De trabajo perfecto, tiene un montón Magnífico, no se oxida E incluso hay equipo en la parte trasera Tú dale un buen lavado Y listo, si puedes limpiar esto Puedes con todo Información Capota, tal, 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 el importe tal 50 pavis Mensajes, no hay ningún mensaje Está todo pixelado Vamos a reiniciar el trabajo Y eso que estamos en la One X, eh Habéis visto que la furgoneta sale pixelada así Hostia, que rápido carga A ver No he visto los controles Así, ah, qué placer Me encanta, sin pedido intermitente Rotar boquilla Ah, mira, mira, mira Cambiar boquilla La boquita 0 grados, 15 grados, 25 grados A ver Vale Ah, mira Faltar Ah, va a volverme por la parte de arriba Espera, espera ¿Cómo se hacía ahora a rotar? Así Tengo un dormito por ahí Mostrar su ciudad Uf Me voy a apuntar Abrir, cerrar, cerrar tableta Vale, 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 vale Ingresos, vamos ahí a tope ya Vale Abrir, cerrar el inventario Vale Ropa de trabajo Todo dentro de azul Guantes Vale Equipado Equipado Está hecho muy para PC, eh Porque esto no me deja ¿Ves? A ver El chorro de agua más estrecha Para una máxima presión Elevada Efecto de presión A costa de presión Bueno, no, no, no Voy a dar presión Aquí Tengo que tomar la presión Aquí Tengo que tomar la presión Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Tengo que tomar Ahí, ahí Ahí, ahí Eso solamente queda así Porque está mojado Vale, vale La factura del agua No mide El tema de los gastos El material Esto ya no hay Que te doy cuenta, ¿no? Vea cómo trae el barca aquí De la sociedad Esto ya está aquí Ahí Está ahí un puntito De la sociedad Ahí, ¿eh? Ojo Tiene que ir Miki A ver Que se ha generado La carrocería Que se ha generado La carrocería Carrosera ¿Cómo era Rotarlo? Ah, sí Vale Tiene que dar ejemplo ¿Eh? Eso también Habrá que limpiarlo ¿No? ¿Cómo era el cambio El rotor? Así es, vale Limpito A ver si, pero gírate, gírate Vamos a girar Hostia, el girar es un poco petrushkis, ¿eh? No quiero yo, pero tiene que ser súper Esto no se queda Aquí también es esto Ponga la gastación Vale Está limpito, limpito Los dos juegos Hasta la hora de satisfacción, pues si te provoca el interés, ¿no? Bueno, ya un cojito, automático y todo Dinerito Dinerito rápido No se lo hemos fijado Vamos Que vuela dinero ya La falta de guardancias en frente de la casa del vecino de las narices Por fin se va Siguiente ocupante va a necesitar un buen servicio de limpieza de presión No se lo he quitado No se lo he quitado bien No se lo he quitado en la zona del vecino de la casa 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 del vec ese nombre o necesitas que piense en algo, es una de maravillas, verás lo que vale un peine, se me ocurre a mi, a mi me encanta, al frejarte, pues está en el tiempo libre y ha pedido su trabajo, empata, 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 emp si, si, mira como que se ha funcionado ahí perdona, no, perdona está muy bien que te indique lo de las soluciones que falta ahí está no tengo la orella que queda buen cristal, buen cristal mucha presión no debe de tener, si no quita nada esto fue irreal, ¿no? es muy relajante esto ya un poco de vida Y ya está listo. a ver, espera, ah, sí cómo vamos el tema de a ver, también me puedo poner espera ¿qué pasa por dentro de la policía? a ver, cómo va el tema de 4 estrellas, de momento, falta este retrovisor joder, tú esto me faltaba un buen salto aquí me falta por dentro ¿dónde estaba el menú este? aquí me falta para brisas espera, espera, espera 90 y pico limpio me pone para choques varios puertas, 99% 196, 98 ventanas 3 de 4 pam para bris ventanas 3 de 4 esta está limpia espera yo voy a dejar 100% pam, puerta aquí, aquí está aquí, aquí está pam, listo luego lo he bloqueado, por algo se empieza consigue 5 estrellas en modo carrera ¿eres el haz de la biblioteca? me dio tu contacto tu amigo o no sé qué el tonto, el tío loco ese ya está, ni quedado ¿cómo se ha quedado? wow brilli, brilli chaval brilli por todos lados 150 150 papis ahí por tener la pistolita hay pistolas entonces ahora trabajo completado abro la tarjeta para continuar que vale mira, mira, mira que buen resumen que buen resumen sea exactamente como lo he hecho niquelado ¿qué me dices? a ver te vas a asombrero te preocupes a ver, que he pasado el fumetante ya te dije que te he dejado el dinero pero sobre todo de los que me diste a ver si esto te ayuda de los primeros pasos además acabo de conocer a mi vecino al lado se estaba quedando de lo sucio que tiene el jardín le dije que te dio un toque parece que tienes tu primer cliente vale, vale que pasa el fumetante ok es el que me ha dado te he contactado antes buah, jardín trasero de las cuatrocientas en el tabaco papis información llave está tabajarera mensajes el contrato Harper me vendría bien algo de ayuda tu amiga Harper ahora es una chica, perdón me vendría bien algo de ayuda si pudieras pasarte en el caso mira como tiene madre mía ves, esto parece que no pero es un vicio es un vicio pero ya dentro de un poquito lo dejaremos ya hasta que tal tiene el jardinsito ahí se va a cargar rápido vale las rocas también, ¿no? sí con dos novenos vivía aquí antes qué buenos tiempos madre mía te has ido a vivir en la casa de tu primera novia en el mismo barrio qué piensas la tu mujer ya vamos a ir primero a lo ancho tiene todo hecho mierda mira cómo está todo mira cómo está todo mira cómo qué es eso un gatete lo que le gusta los gatetes es el agua vale ahí tengo tiene todo hecho caca casa súper limpia pero jardín madre mía tengo los inquilinos también antes de entregar la casa que pasa que lo enterra un poquito es que ha saltado está sucio tiene todo hecho es que no creo que no lo que pasa es que no así 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 y así ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y que va a suceder en la barandilla uff 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 vamos a dejar por aquí creo que se ha visto la suficiente uff que señor esto si es placer esto si uff 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 Esa parte de esa parte que brilli-brilli, se que es parte entera. Ay, ay, bueno, a lo mejor veo el cobertio. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Perfecto. ¡Niquelado! La caseta colgante. A ver qué más tiene por aquí. Voy a caseta al perro. Lo corte aquí. A ver el agua. Madre mía, tú. Esto se quita bien sucia. Esto se quita bien sucia. Esto queda un poco. Claro, pero esto no se quita todo. Esto se quita. Esto se quita. La caseta amarilla. Está escarce con todo. Esto se deja conmigo. No sé. Madre mía, tú. Cantidad de muro. Es el guarro puro y duro, eh. La caseta del perrete. Sí, la caseta del perrete. Ahí está. Vivo la caseta del perrete y nos vamos. Aquí. Ah, sí. Ah, sí. La caseta del perrete puede ser aún así. y vamos aquí al otro lado y listo vamos y abajo de coger equipo uff 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 ya está la casa del PRT ¿no? sí, yo creo que ya está limpia ¿no? pues ya está, hasta aquí se va a quedar hasta aquí se va a quedar así que nada, espero que os haya gustado este powerwash simbolito creo que se llama así que lo he dicho espero que os haya gustado muchas gracias por el vídeo un fuerte abrazo cuidaos mucho como siempre nos vemos un fuerte abrazo ¡Gracias!